Y en noticias nacionales, referente a los nueve detenidos en Chile, continuarán presentando denuncias ante organismos internacionales. El gobierno de Bolivia presentó el pasado miércoles ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos una denuncia contra Chile, acusando presuntas torturas a los siete aduaneros y dos militares bolivianos detenidos. Al final de la sesión, el embajador de Haití, Jean-Victor Harville, que presidió la reunión, solicitó a Bolivia y a Chile que agoten los mecanismos diplomáticos para solucionar este tema. La sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA fue presidida por el representante permanente de Haití, esto en aras del respeto a la institucionalidad, a ese organismo multilateral, justamente solicitada por nuestra representación. La viceministra de Relaciones Exteriores, Guadalupe Palomeque, lamentó que no se haya usado canales diplomáticos para resolver el conflicto. Es un seguimiento puntual que realiza el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia en la protección a los derechos que tienen los nueve compatriotas y sobre todo porque consideramos que desde ningún punto de vista pueden ser juzgados por los tres delitos que les han imputado. La autoridad manifestó que el incidente fronterizo no es el primero que se registra contra bolivianos por parte de Chile. Argumentó que existen hechos que demostrarían una supuesta discriminación en especial en el caso de los nueve detenidos. Nuestras autoridades han hecho conocer esta problemática y no es la primera ocasión porque desde el 19 de marzo a nivel de política exterior boliviana hemos planteado donde corresponde no solamente la OEA sino también ante la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas. También además no solamente a nivel del gobierno central o del órgano ejecutivo también nuestros asambleístas han presentado esta problemática en diferentes foros por ejemplo en el Mercosur, en el Parlamento Andino. Tras esta presentación de la denuncia ante la OEA, el canciller Heraldo Muñoz sostuvo que Chile está tranquilo señalando que Bolivia no logró su objetivo pues nadie tomó en cuenta su reclamo y ratificó la posición de su país de dejar este caso a instancias judiciales.